¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos hoy en un nuevo video noticiario de las bonificaciones que mete Rockstar en GTA V Online cada semana Que recuerden que estas bonificaciones van a estar disponibles a partir del día de mañana 22 hasta el próximo día miércoles 28 de junio para que las aprovechen Así es, estas son las bonificaciones adelantadas Y ya saben que hay que reventar este video de likes a más no poder y sobre todo suscríbanse aquí al canal que es totalmente gratis Porque estamos ROA, tu 500.000 suscriptores Y en primer lugar, como les digo, estas bonificaciones que voy a mencionar a continuación son las que llegan a partir del día de mañana jueves 22 de junio Pero de todas formas ya se las traigo de forma adelantada para que sepan lo que va a salir mañana Y aún así ya mañana en la madrugada les traeré el noticiero ya con todas las imágenes y todo así completo con la información al 100% Pero primeramente comenzamos con que el día de mañana 22 de junio llega a Head Online el nuevo bravado Buffalo EVX El cual se tendrá un precio en la tienda de Legendary de 2.140.000 dólares Y entre sus principales características podemos ponerle tecnología de Imani También blindaje reforzado que hace que aguante hasta 12 misilazos para explotar Aparte también si tú juegas el nuevo generación le podrás añadir la mejora exclusiva del taller de Hao Y ojo este vehículo sin ninguna mejora tiene una velocidad máxima de 156 kilómetros por hora Y una velocidad máxima ya con el tuneo sin incluir el tuneo de Hao es de 183 kilómetros por hora Yo me imagino que ya con la mejora de Hao superará los 200 kilómetros Aunque así la mejora de Hao seguramente costará mínimo un millón de dólares Por si lo quieren ya vayan ahorrando porque salen de unas cuantas horas este hermosísimo coche Que de hecho les recuerdo que yo ya subí un video comprando todos los coches ocultos de este nuevo DLC Por si lo quieren ver se los dejaré aquí en la esquinita y también en la descripción En cuanto a las bonificaciones la verdad es que me decepcionó bastante Pero bueno tendremos un triple de paga en el dinero y el RP en las nuevas series de la comunidad Si las actividades que queramos como tal los jugadores y que después Rockstar las elige Bueno esas estarán pagando el triple Aparte también un 50% extra de paga en las nuevas misiones que metieron con este nuevo DLC Si ni siquiera el doble solo el 50% extra Pero aquí aún lo acaba porque esta semana del 22 Únicamente por iniciar sesión en GetOnline aunque sea por un segundo Al entrar automáticamente vas a desbloquear las pinturas exclusivas para el Avenger de camuflaje rosa y verde Santo Capra Coins Y la pintura de Dola Dola para el Mammoth Avenger Por si la quieren ya saben solo inician sesión y automáticamente se las van a dar Y ojo con esto porque a partir del día de mañana 22 de junio Empieza el evento de bonificaciones especiales del nuevo DLC de mercenarios de San Andreas El cual atención que este durará hasta el día 12 de julio Es decir aquí aproximadamente casi 3 semanas va a estar activo este evento Y tú me dirás pero oye chupa de que consiste este nuevo evento Bueno pues aquí menciona que si a partir de ahora compras o ya compraste en la semana anterior las nuevas mejoras del Avenger Pues al ya tener comprado esto ya sea desde la semana pasada o a partir de ahora Automáticamente desbloquearemos la nueva chaqueta de Hinterland Además que si de aquí al 12 de julio vendemos aunque sea medio millón de dólares y 500 mil dólares de la mercancía del hangar Desbloquearemos automáticamente la gorra de L.S. Pounders Además que si también completamos las nuevas 6 misiones de contacto que metieron con este nuevo DLC Antes del 12 de julio Desbloquearemos automáticamente el camuflaje azul y verde para el Mammoth Avenger Que ojo con esto que estas misiones si tú ya las habías hecho antes las tienes que volver a hacer a partir del 22 de junio Para que te cuente y así desbloquees esta pintura eh mucho ojo Además que también por completar las 3 nuevas misiones de los Santos Angels antes del 12 de julio Desbloquearemos la pintura especial del Molotov V65 Además que también menciona Rockstar que hay recompensas por completar las tareas que tenemos con las nuevas misiones del DLC Las cuales no mencionaron pero con estas podrás desbloquear coleccionables muy raros Pero ya ahora si ya terminamos totalmente con eso y pasamos ahora con los vehículos que tendremos en el concesionario de lujo Donde tendremos al nuevo Bravado Buffalo EVX y al Anis S80RR Y en cuanto al concesionario de simen tendremos al Enus Paragon R, al Anis Eleon, al de clase Vamos, al Dinka Verus y al Trufa de Nero Que recuerden que como Rockstar eliminó como 40.000 coches del GetOnline Cada semana irán poniendo en los concesionarios vehículos de estos que borraron Por si a alguien le interesa comprar alguno de estos que eliminaron Pues estén muy atentos a los vehículos que vayan poniendo en los concesionarios estas semanas Que ojo en cuanto al vehículo que tendremos el día mañana en la ruleta de la fortuna del casino Será el hermosísimo y mítico Pegasi Tempesta El cual su precio supera el millón 300 mil dólares Y a partir de mañana te lo vas a poder llevar totalmente gratis a tu garaje Que recuerden que a los que les funcionó la promo del canal no olviden enviarme su captura por mi Instagram Para que así lo saluen en el noticiero de más de ratito de jueves Y en cuanto al segundo vehículo gratis que tendremos esta semana Pero en el club de coche de los santos tendremos al hermosísimo Turismo Clásico El cual este tiene un precio superior a los 700 mil dólares Pero que ahora solo por esta semana te lo vas a poder llevar totalmente gratis Completando el desafío el cual va a ser quedar en top 2 Durante 4 días seguidos en una carrera de la serie de carreras del club de coche de los santos Por lo que si quieres llevarte este vehículo totalmente gratis esta semana Tienes que comenzar el desafío a más tardar el próximo domingo Y ahora ya por último en cuanto a los descuentos Tendremos un 30% de descuento en el Mammoth Mogul En el Buckingham Milljet En el Grotti Italia RCX Y en el Trufa de Enero Todo esto con un 30% de descuento Y ya por último con un 40% de descuento tendremos al bravado Gauntlet Clásico Y ojo con esto que si tú cuando estás viendo este video Tiene menos de 6 horas de haberlo publicado Eso significa que ahorita mismo estoy en directo por mi canal Allá en la plataforma morada Que se los dejo ahí en pantalla por si aún no me siguen por allá Además que también se los dejaré mi canal de Twitch en la descripción Estaré jugando tanto en Xbox como en Play Para los que se quieran pasar ya saben que son totalmente bienvenidos Simplemente vayan diciendo que van de YouTube Y los agregará todo el mundo para que se vengan a jugar conmigo Por allá los espero Así que sin más hasta aquí este mini noticiero Que en serio espero que les haya gustado Que ya saben que hay que reventarlo a likes a más no poder Y sobre todo suscríbanse aquí al canal que es totalmente gratis Porque estamos en roa tus 500.000 suscriptores Pero ya sin más ya saben que yo soy Guardas Barrio Me despido hasta aquí el videazo del día de hoy y sin más Hacenme hecho chao